Va a sacar Kevin Larrea el pelotazo por las alturas, va Federico Rodríguez, va a la borda, va Cristian Cruz, debe cruzarse ahora en la borda, el golpe de cabeza hacia afuera, el lateral para Cerrito, sobre el sector zurdo que va a ser Alejandro Villoldo, 46 minutos con 10, hasta los 51 vamos, tranquilamente va Villoldo, para ser el lateral Federico Rodríguez que se coloca dentro del área, Cristian Cruz cerca por el sector izquierdo, Flavio Escarone queda por el sector derecho, Nacional con un hombre de más, no le puede ganar a Cerrito, lateral de Alejandro Villoldo, se molestan por el tiempo, viene el lateral de Villoldo hacia dentro del área, salta Federico Rodríguez, golpe de cabeza de Carvallo, hacia delante de Alessandro, viene Maximiliano Mondarain, convergencio, falta, lo abrazó, le hizo un tacle a Mondarain, a Leandro Fernández de pelota para el tricolor, como locos meten tres bochas, como locos meten tres bochas dentro de, de la cancha para mover rápido, de Alessandro y un pase hacia la derecha para por ahí en Ocampo, marca Cristian Cruz, enganchó, foul, foul, falta, sobre Ocampo, es tiro libre para Nacional, la falta de Cristian Cruz, espera en el área, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis de Nacional, todos y alguno más, hasta Prudencio Reyes se mete dentro del área, se va a venir el tiro de esquina, del tiro libre digo, atento porque coloca Ocampo, la pelota sobre el área, todo Nacional se quiere meter para cabecear esta pelota, viene Brian Ocampo, va al centro, saca Federico Rodríguez, la pelota sigue cerca, va a buscarla a Vergesio para Fernández, queda para Armando, golpe de cabeza, saca Cerrito de volea, rebotó, y van a pedir penal, Fernández, gol, 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 de Nacional Leandro Fernández, el mejor jugador de Nacional de los últimos partidos, Fernández de golea se apelota, se colocó sobre el palo izquierdo no la pudo sacar Cerrito que queda como protestando el gol de Fernández le da vida al conjunto tricolor en el campeonato le festejan los hinchas el puño hacia el cielo de Martín Liguera se saca la camiseta Fernández porque sabe que este gol le da una vida más en el reino de la pelea allá arriba la estaba peleando Nacional al empuje de una hinchada que se había parado a gritar sí a eso que con eso ganamos y mirá como la fueron a pelear todas Vergesio, Armando Méndez y todo Nacional metido en el área el único que no estaba era Martín Rodríguez y después de ganarla una, dos y tres veces una pelota sucia hasta que llegó Leandro Fernández y como dijo Bertolini el mejor de Nacional otra vez le rompió el arco con un bombazo de izquierda para conseguir la victoria es el sexto de Fernández en el torneo Vamos que vamos en Fútbol País